No me salen las palabras Nunca he visto a una más bella Ver su cuerpo de sirena en la playa me hechizó Te juro que si la vuelvo a ver Yo no me voy a enloquecer Es que no fueron dos copas Fue una botella de licor Esta fue una fiesta en la playa No sé si me vuelvo a enamorar Si yo la veo de nuevo Con ella me quedo a bailar Esta fue una fiesta en la playa No sé si me vuelvo a enamorar Si yo la veo de nuevo Con ella me quedo a bailar En la playa todos juntos frente al mar Sabríamos que este momento no volvería a pasar Pasando bien Pasando bien Bailando puro danzol Y escuchando buen reggae Saliendo el sol Que amanecer Estaba buena vibra music Si no me voy a enloquecer Toda la noche entera Toda la noche entera en una fiesta plena En una fiesta plena no te podía olvidar Un sentimiento muy difícil de explicar De como en una noche me vine a enamorar Esta fue una fiesta en la playa No sé si me vuelvo a enamorar Si yo la veo de nuevo Con ella me quedo a bailar Esta fue una fiesta en la playa No sé si me vuelvo a enamorar Si yo la veo de nuevo Con ella me quedo a bailar Buena vibra music Dímelo Tani Yeah Como se forma el ambiente Con esta brisa presente Bailando sobre la arena Que sensación Destapen otra botella Y olvídense de las penas Y bailen sobre las notas de mi canción Pasando bien Pasando bien Bailando puro danzol Y escuchando buen reggae Saliendo el sol Que amanecer Estaba buena vibra music No me lo podía perder No 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 crees en las coincideces Amor a primera vista O te vuelvo a pasar Esta fue una fiesta en la playa No sé si me vuelvo a enamorar Si yo la veo de nuevo Con ella me quedo a bailar Esta fue una fiesta en la playa No sé si me vuelvo a enamorar Si yo la veo de nuevo Ella me quedo a bailar Buena vibra music No hay una vibra music No hay una vibra music No hay una vibra € No hay una fundación No hay una vibra Ł Щ Gracias.